¿Por qué a mí maldita inolencia? ¿Por qué a mí? Hace frío por las noches, se siente tu ausencia Hace falta tu presencia, me atormenta tu indolencia Acabas de con mis años, me causas un gran dolor Me entregué con toda el alma, y eso no merezco yo ¿Qué te pasa en tu mente? Ni siquiera ya me miras No soy mal del otro día, soy ya el que es suficiente ¿Cuándo acabará mis penas? ¿Cuándo acabará mi dolor? Si no sigo como al signo, recógeme pronto señor Pues ya mucho he sufrido, también tú he llorado, y no tengo tu amor Hoy ya mucho he sufrido, tanto he llorado, y me falta valor Y un saludo para Cabero Salud mi hermano Y te lo dicen los ecos Es como vida No, no, no Hace frío por las noches, se siente tu ausencia Hace falta tu presencia, me atormenta tu indolencia Acabas de con mis años, me causas un gran dolor Me entregué con toda el alma, y eso no merezco yo ¿Qué te pasa en tu mente? Ni siquiera ya me miras No soy mal del otro día, soy ya el que es suficiente ¿Cuándo acabará mis penas? ¿Cuándo acabará mi dolor? Si he nacido como al signo, recógeme pronto señor Pues ya mucho he sufrido, tanto he llorado, y no tengo tu amor Ya mucho he sufrido, tanto he llorado, y me falta valor ¿Cuándo acabará mis penas? ¿Cuándo acabará mi dolor? Si he nacido como al signo, recógeme pronto señor Pues ya mucho he sufrido, tanto he llorado, y no tengo tu amor Pues ya mucho he sufrido, tanto he llorado, y me falta valor ¡Rico! ¡Qué indolencia amada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!